¡Suscríbete al canal! Rebeca Argudo. Rebeca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estás? Bueno, estoy bien. Un poco muerto de calor, pero como mínimo conversar con gente interesante pues me hace pasar el calor de mejor manera. Quiero intentar esto a la altura. A ver si lo respondemos. Nah, seguro que sí, seguro que sí. Tengo que confesar que estoy un poco enfadado porque puse una publicación en Facebook. ¿Qué creéis que le pregunte? Y tú le diste al retweet y nadie contestaba nada en serio. Si no puedes, ya te dije que no puedes esperar nada serio de mi muro. O sea, es un ente con vida propia del cual no me puedo responsabilizar. Bueno, pues... En algún momento podría irme yo y eso seguiría ahí. Dios mío. Haremos un poco de cachondeo, pero también intentaremos conocerte y pasarlo bien, que es lo importante. La primera pregunta de rigor. Te pediría que te acerques el micro, que se oyes un poco mal. Es que te definas quién es Rebeca Argudo, ni que sea... Defínete profesionalmente y a partir de ahí vamos hablando. Cuando quieras. A mí es que me cuesta mucho definirlo porque no me identifico nunca con ninguna etiqueta, en realidad. O sea, me viene justito que me represente mi nombre. Entonces, todo lo demás me va un poco grande. Nunca me he sentido representada por lo que estaba haciendo en el momento. Entonces, siempre voy un poco como a caballo. De hecho, lo peor que me puede hacer es preguntarme a qué me dedico. Porque empiezo a tartamudear y a decir, escribo cosas, hago... doy mi opinión, hago no sé qué, hago... O sea, que no me puedo encasillar. Bueno, entonces esta pasión por la escritura, vamos a dejarlo así, ¿desde cuándo te vienes a vocación profesional, digamos? Yo no sé si es vocación. O sea, siempre he escrito porque es lo que sé hacer. Tuve un momento al acabar, bueno, cuando estaba estudiando, un momento de sentirme insegura porque leía cosas que me gustaban mucho y pensaba que nunca estaría a la altura. Siempre me parece que todo el mundo lo hace todo mucho mejor que yo y que conoce las cosas mucho mejor que yo y que sabe mucho más de todo. Entonces, decidí dejar de escribir y dedicarme más a hacer fotos. Y entonces, luego ya volví a recuperar lo de escribir y en realidad no es tanto una vocación como no saber hacer otra cosa. Entonces, ¿de qué escribes? ¿Cómo pudiéramos definir tu enfoque? Me he leído algunos de tus artículos en La Razón. Detecto pues que eres mordaz o que políticamente incorrecta. Pero digamos, ¿esto es algo coyuntural por los momentos que viven o siempre eres así? Ostras, es que no es nada premeditado ni responde a ninguna estrategia. O sea, yo me limito a dar mi opinión sobre lo que hay a mi alrededor. A mí me llama la atención mucho todo. Desde la actualidad a cómo reacciona la sociedad ante esa actualidad, a cómo se mueven, qué patrones se repiten. Perdona. Entonces, yo simplemente observo y hablo sobre esto. Sí que es verdad que utilizo mucho el humor. A veces soy un poco idónica, a veces estoy un poco sarcástica. Hay veces que puedo, según con quién, llegar a ser bastante clínica. Pero lo del sentido del humor también no es tampoco algo premeditado, sino simplemente que es que no sé hacer las cosas de otra manera. Está siempre presente. Entonces, al final eso se tiene que reflejar también cuando escribes. Entonces, hablemos un poco de la actualidad, si te parece. El otro día me estaba mirando, no sé ni cómo, ¿no? Pues vídeos de los años 90 y tal. Digo, guau, qué diferente todo. Parece que en el 2019, 2018 o por lo que viene, es como un poco la etapa de la autocensura. Como mínimo, este es mi análisis. En Occidente, no en todo el mundo. ¿Cómo lo ves tú? Y esta sería la parte una pregunta. Y la parte dos es, ¿tú crees que quizás este cinismo es como una respuesta a los tiempos que corren? A ver, empiezo por la primera y te contaré que yo creo que esta autocensura que parece que... O sea, tú destacas la autocensura y a mí me parece que la autocensura es como el final. Yo creo que la autocensura es una respuesta a una censura muy de pie de calle que me parece un fenómeno mucho más interesante. Porque ahora hemos llegado a un punto en el que es tu primo, tu vecino, tu amigo, el que de repente te dice que lo que estás opinando no deberías de opinarlo, que esto está mal. Y entonces, al final, eso lo que provoca es que mucha gente, por no desagradar, por no sentirse fuera del grupo, por no sentirse expulsado, se calle. O no diga según qué cosas, que saben que no son muy aceptadas. No sé, yo, por ejemplo, recibo constantemente privados y muchos de ellos van en ese sentido, en el sentido de darme las gracias por decir las cosas que digo sin callarme, porque ellos no pueden hacerlo. Entonces, hay una especie de silencio cómplice que sí que puede llamar autocensura, pero que yo creo que el paso previo es la censura del de al lado, que es como mucho más agresiva de una manera muy, muy sutil. Entonces, ¿tú crees que en realidad el grupo censor o políticamente correcto es mayoritario o quizás es que son más ruidosos y por eso pues nadie se atreve a decir lo que realmente piensa? Porque, no sé, tú has dicho que te escriben privados, a mí también. Digo, igual la gente librepensadora, vamos a llamar, a pesar de que no me gusta mucho esta etiqueta, somos más y no nos lo terminamos de creer. Yo creo que somos muchos, no sé, no sabría cuantificarlo, creo que somos muchos. Creo que hay un silencio cómplice que no sé muy bien cómo podríamos abordarlo, pero que hace daño, porque es verdad que algunos, quizás los que parece que es la línea de pensamiento predominante son mucho más ruidosos que nosotros. Pero es que son mucho más ruidosos incluso cuando hablas con ellos, tú intentas dialogar, intentas establecer, o sea, intentas acercar posiciones o entender cuál es tu postura y la respuesta siempre es muy agresiva, siempre es muy alterada y siempre es muy de descalificar en lo personal. Creo que su manera de abordar un debate intelectual es criticando a la persona o intentando descalificar a la persona y olvidándose un poco de las ideas. Y a mí me interesa mucho más el otro debate. A mí me da igual quién exponga la idea y desde dónde, y lo que me interesa es el argumento y la postura en sí. Entonces, claro, ahí tenemos ya un despase. Estamos hablando en diferentes planos o con diferentes códigos. Entonces, claro, es muy difícil. Sí. Entonces, has hablado de cinismo y de humor. ¿Por qué utilizas esta estrategia en tu acercamiento, en el discurso y en la conversación más sana o insana que se pueda crear? Bueno, he hablado de cinismo, he hablado de ironía y he hablado de sarcasmo. Ajá. Y todo eso lo pongo bajo el paraguas del sentido del humor, pero ya te digo que no responde a una estrategia, sino a una manera de afrontar absolutamente todos los aspectos de mi vida. O sea, yo no sé hacer las cosas sin sentido del humor. Y además me da mucho miedo cuando me encuentro con alguien que no tiene sentido del humor. O sea, cuando ves a alguien que no hay manera, que todo se lo toma en serio, que todo se lo toma, que la vida se le parece algo como imposible de abordar desde la risa, me da muchísimo miedo porque es lo que hay este verdadero peligro. No sé, también es verdad que a lo mejor el sentido del humor tiene mala fama, no sé, o parece poco serio, no lo sé. Para mí es una herramienta imprescindible para tirar con todo. Entonces, a ver si me pudieras hablar de alguna anécdota o algún caso, de alguna noticia que hayas escrito y tal que haya causado mucho revuelo. A ver si te viene algún ejemplo en la cabeza, así podemos entender más un poco cómo es tu día a día, ¿no? Pues que revuelo yo creo que lo causa casi cada columna que escribo y mira que yo las escribo sin ánimo de resultar polémica y me pudo un montón en explicar constantemente que no hablo de todo el feminismo, sino de una facción del feminismo. Me curo mucho de decir que lo que estoy asustando es mi opinión y que no es para nada un dogma ni un artículo científico y aún así, constantemente, perdona, hay problemas. Sobre todo con el feminismo, con el feminismo se montan auténticos pollos que acaban en que me cierren el perfil o en tener colapsado el botón de entrada con insultos y con cosas así. Y bueno, a veces leo... En mi muro, ¿no? Yo utilizo mucho las redes sociales, por eso te estoy hablando ahora del muro de Facebook, que supongo que se entiende. Pero en mi muro, por ejemplo, no. La gente suele ser muy respetuosa, también porque soy bastante implacable con eso. Entonces, a la mínima, a la mínima tampoco, pero no aguanto que insulten a nadie, mucho menos a la gente a la que quiero. Me parece que hay un mínimo de respeto, que no hay que... Pero luego mantener una opinión contraria a la mía me parece fantástico. Pero sí, en el muro no ocurre, pero en el de otros amigos que enlazan la noticia, pues sí que a veces o leo a hablar de mí, que no me reconozco. O sea, que si soy misógina, fascista, hasta... Han llegado a poner que era negacionista del cambio climático cuando nunca he escrito sobre cambio climático. O sea, unas cosas que no se corresponden para nada con nada ni siquiera que yo haya dicho. Entonces ya estoy un poco curada de espanto. De hecho, hay veces que cuando la columna lleva dos horas publicada, cierro redes sociales y ya no leo nada más para desintoxicarme de eso. Claro, la paz mental es muy importante según cómo. Antes de hablar del feminismo, que será el siguiente bloque, te quisiera hacer una pregunta que de hecho en las preguntas de la audiencia me han dicho, que es ¿cómo te posicionas o cómo te etiquetas, a pesar de que has dicho que no te gustan las etiquetas especialmente, políticamente? Porque hemos hablado de nosotros como grupo o ellos. Entonces, ¿en qué ámbito te mueves? Pues fíjate, yo ahora mismo me defino como huerfanita de representación política. O sea, no me identifico con absolutamente nadie. Porque hay cosas con las que estoy de acuerdo con unos, hay cosas con las que estoy de acuerdo con otros, pero en líneas generales, para mí es un verdadero suplicio tener que ir a votar porque no encuentro una representación real. Entonces, no sé, por ejemplo, no sé, en lo social creo, o me identifico mucho más con una corriente un poco más de izquierda, pero esta izquierda a mí no me representa en absoluto. Creo que se está alejando demasiado de la razón y entregándose demasiado a los brazos de la emocionalidad. Y eso es algo que no me gusta nada y que me decepciona bastante. Muchas veces me preguntan, por ejemplo, cuando yo digo que me identifico más con la izquierda que con la derecha, me preguntan que por qué critico tanto a la izquierda. Y siempre les digo que porque la derecha, al no sentirme identificada con ellos, no me puede decepcionar. Pero la izquierda sí me ha decepcionado en los últimos tiempos. Entonces, claro, la critico pues como criticas a alguien de quien esperabas mucho más. Bueno, me sorprende y me gusta a la vez esta pregunta. Hace tiempo entrevisté a Juan Soto y Vars, que creo que tenéis un perfil relativamente similar. Entonces la pregunta es, siendo de izquierdas y criticando al propio grupo ideológico, la pregunta en este caso es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué España parece que está tan politizada y surge esta emocionalidad y este que si no estás conmigo estás contra mí y demás? ¿Desde cuándo lleva siendo así? O quizás es algo que llevamos en parte nuestro ADN, no sé. Ostras, yo creo que responde a la polarización un poco que estamos sufriendo ahora en cuanto, pero no solo en política. Yo creo que en todos los aspectos estamos polarizando mucho nuestras posiciones. Entonces, entre eso y que creo que también las redes sociales y el acceso a la información es mucho más fácil, ha hecho que todo el mundo pueda formarse una opinión y en lugar de tender a estar todos más informados, tendemos a estarlo mucho mejor, porque buscamos más la palmadita en la espalda que el buscar realmente la fuente o el formarnos una opinión en base a datos. Entonces, como es muy fácil encontrar a alguien que te va a decir que sí, que la razón la tienes tú, que está muy bien hecho y hacer tu pandita, lo que de pequeños hacíamos en el patio, ahora lo hacemos en redes sociales y nos dicen viva, con tu permiso comparto y qué bien lo has visto, pues nos venimos muy arriba y ya nos gustamos al resto. Entonces, yo creo que es eso, que es una mezcla de la desinformación, de lo bien que nos va la palmadita en la espalda en lugar de reflexionar y que eso nos hace que nos polaricemos y que nos enquisten más nuestros propios dogmas y la consigna fácil. Otro tema que me gustaría tratar brevemente y en esta línea también es un poco, y lo mencionaban en las preguntas, es el tema de la ofensa y los ofendidos. No quiero decir que yo, por ejemplo, no soy una persona que no me ofendo. Todos somos humanos y de vez en cuando nos ofendemos. Lo que pasa es que sí que me parece que hay como una, ¿cómo decirlo? La gente vacila o la gente demuestra con orgullo lo ofendida que está, ¿no? Como venimos yo lo veo así. ¿Cómo ves tú este tema? Porque también en las redes se exacerba mucho esto. Yo creo que más que estar orgullosos es que no lo pueden evitar. O sea, nos sentimos delante de la pantalla como protagonistas y parece que todo está dirigido a nosotros. Entonces, si alguien pone que si no te gusta tal programa, eres un poco tonto, a tu pelo tomas como que te están diciendo tonto a ti y te vienes muy arriba y no tenemos la capacidad de relativizar y de saber que eso no va dirigido en exclusiva a nosotros. No es algo personal. Entonces, claro, en lugar de eso, de cambiar, de esto no me interesa, vamos al revés. Es como, pues esto no me gusta, quiero que lo quiten, quiero que desaparezca, quiero que le maten. Quiero que nos lo tomamos todo muy, muy eso, muy a lo personal y muy al ataque. Entonces, empiezas con una cosa y al final no sabes dónde parar. Y lo estamos llevando a un punto de piel fina que cualquier cosa ya ofende. La última de este bloque, Rebeca, me está gustando la entrevista y me gustan tus opiniones. Me gusta que estas entrevistas sean constructivas en la medida de lo posible. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿cuál es la solución de esto? ¿Cómo podemos despolitizar, entre comillas, el debate social y que nos escuchemos con más respeto a pesar de las diferencias? Que de hecho está bien que haya diferencias y diversidad. Yo creo que primero empezar pensando que todo lo que digas no le va a gustar a todo el mundo es algo que está muy bien tenerlo en cuenta. Porque relativizar que lo que es una opinión no va más allá y que tiene tanto valor, la de uno como la del otro, porque seguramente si ha hecho el ejercicio de reflexionar y de informarse y de argumentar y de darle una forma a ese armazón de su pensamiento, pues probablemente ante una misma realidad hemos llegado a conclusiones diferentes y eso no implica mala fe. Y luego despersonalizar, no tomárnoslo todo como que va dirigido a nosotros, dejar de mirarnos el ombligo. Entonces, en el momento en el que pensamos que nuestra opinión tampoco es tan importante y que además puede gustar o no gustar, pues creo que estamos en el buen camino. Bueno, totalmente de acuerdo y espero que estas palabras pues inspiren a alguien que pueda estar mirando esta entrevista. El bloque 2 has hablado antes del feminismo, parece que es un poco el tema estrella. A mí personalmente ya me cansa, pero hay que tratarlo porque es lo que es. ¿Qué está pasando con el feminismo en la actualidad? Y de hecho seguimos hablando de lo que hemos estado hablando, ¿no? Polarización, debate, crispación, emocionalidad. ¿Cómo ves este tema, no? ¿Cuál es tu enfoque y cuál ha sido la respuesta que te dan tantos seguidores como detractores? Claro, a mí lo que me pasa con el feminismo es que de entrada no conozco a nadie que no sea feminista, porque no conozco a nadie que tú le plantees si está de acuerdo en que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y deberes en un estado de derechos y te diga, no, estoy en contra. Entonces, claro, de base todo el mundo es feminista. Entonces, sería como empezar diciendo hola, soy Rebeca y soy persona. Me parece muy tonto. No voy a empezar diciendo hola, soy Rebeca y soy feminista porque me parece que ya está, que hoy en día y en España está, queda por supuesto. Entonces, entiendo que dentro de este feminismo que es tan amplio y que tiene tantas corrientes de pensamiento y que unas le llevan la contraria a otras en según qué aspectos, pues es normal que unas piensen que tienen mucha más autoridad que otras. A mí me molesta mucho llevar a los extremos las cosas porque creo que se pierde la pensamiento. Y creo que al final se pierden de vista los verdaderos problemas que todavía están por solucionar y nos concentramos en tonterías, como puede hacer que las palabras acaben en A, que haya un lenguaje inclusivo que es súper farragoso y que soy incapaz de memorizar o que quieran que haya más mujeres en puestos de alta responsabilidad cuando a mí me preocupan mucho más que una madre con no demasiada capacitación pueda dar de comer a sus hijos. Entonces, me parece que hemos perdido un poco la perspectiva a fuerza de ruido. Lo que me da mucha rabia es el uso partidista, este apuntarse el tanto de algunos partidos para no perder el carro de este feminismo, que yo también tengo ya ganas de que se pase de moda y pasemos ya a la siguiente causa justa, por favor. Entonces has hablado que nos centramos en el lenguaje inclusivo, en todos, todes, o yo ya no sé ni cómo coño se pronuncia. Y entonces dices, pero estamos olvidando lo que es importante. Entonces, según tu punto de vista, dentro de esta causa, ¿cuáles son las luchas que sí que son legítimas y necesarias? Pues mira, a mí me parece muy importante que se pueda conciliar, pero no creo que conciliar, por ejemplo, sea que te pongan guarderías desde que nace un niño para que tú puedas dejarlo allí y seguir con tu carrera profesional mientras alguien te lo cuida nueve horas. Yo creo que conciliar es otra cosa y conciliar debería de ser que nos dieran los medios suficientes como para poder llevar a la vez esas dos facetas de nuestra vida como mujer y como madres, por ejemplo. A mí me preocupa, por ejemplo, que no se ponga en perspectiva los casos de violencia machista y funda la alarma. O sea, me parece que hay que luchar, pero que hay que luchar contra eso de una manera efectiva y no creando una alarma innecesaria. No sé, es que para mí lo que realmente hay, los problemas que veo de machismo son los que responden a una sociedad que está madurando. O sea, es normal que antes hubiese más machismo que ahora, es normal que ahora haya menos y es normal que dentro de un tiempo haya muchísimo menos. O sea, eso ya se ve. Entonces a mí me parece bien que según qué cosas se vayan solucionando, se vaya pretendiendo solucionar, pero no creen que mirando los problemas desde ningún punto de vista tan sesgado nos permita vernos en toda su amplitud. Y un poco hablemos del hombre, ¿no? En este feminismo moderno de tercera, cuarta ola, bueno, yo ya me pierdo. ¿Qué pasa con el hombre? Que a veces se dice que todo hombre es un violador en potencia, hay a veces incluso el tema de las denuncias falsas o la custodia compartida también es un tema peligroso y lo conozco de primera mano porque hay personas que lo están sufriendo. ¿Qué está pasando con este feminismo que quizás se ha pasado de frenada y ya se está empezando como a, no sé, a pensar que el hombre es un violador en potencia, como decía antes? Yo no creo que ese pensamiento sea real. Yo creo que eso es una consigna que lanzaron pues esta facción del feminismo un poco más radicalizada, un poco más esquizofrénica que les digo yo y que nos gusta mucho. Pero no creo que responda en realidad a un sentimiento. O sea, yo creo que el hombre también ha sufrido el machismo. O sea, no creo que el machismo lo haya sufrido solo la mujer. Creo que el hombre también en menor medida lo ha sufrido de otra manera y creo que tiene que estar en ese... De hecho, es que los hombres que yo conozco son feministas. No conozco hombres. O sea, a lo mejor vivo en una burbuja, pero los hombres que yo conozco son feministas y están, no sé, maltratan a las mujeres, no nos matan, nos violan, no sé. A ver, yo por ejemplo, yo no soy feminista. O sea, yo no me autoproclamo feminista. O sea, tú no me autoproclamo feminista porque es que el feminismo, o sea, yo ahora mismo tampoco me autoproclamo feminista porque esa etiqueta no me representa. Pero no creo que tú estés en contra de que la mujer y el hombre tengan los mismos derechos y deberes. Absolutamente. O sea, quizás la etiqueta sería igualitarismo ante la ley. Es que yo creo que lo de aspirar a una igualdad totalmente artificial tampoco debería ser el fin. deberíamos de aspirar a una equidad, que es que respetando nuestras diferencias podamos tener todos las mismas oportunidades y tener los mismos derechos y deberes. Claro, pero no los... quizás ahora ya es un debate un poco más técnico, pero no los mismos resultados. Digo, pero no los mismos resultados. Es decir, mujeres y hombres, por lo general, buscamos cosas diferentes en la vida y eso también se puede ver en los resultados. No sé si... Pero si no podemos igualar resultados sería tonto. Sería como exigir que en una clase todos los niños sacaran la misma nota por narices. Y si no la sacan ya le pondremos cuotas o lo que sea. O sea, sería un poco eso. Sería estúpido. No nos ayuda para nada. ¿Qué opinas también, ya que estamos hablando de este tema, del feminismo que se adjunta al poder, que casi te podría decir que es mayoritario, ¿no? O sea, está comprobado que hay muchas instituciones que viven de pasta que viene de Europa o, por ejemplo, pues uno pone la televisión y a mí me da la sensación que hay como una... No una conspiración. No me gustan las conspiraciones, ¿no? Por cierta propaganda que se está instaurando. No sé, ¿cómo podemos valorar esta estrategia que ha sido muy inteligente a la par que perversa? A mí es que estas situaciones de estos colectivos que de repente viven de subvenciones, ahora es de feminismo y, no sé, y antes era por otras historias. Me recuerdan a cuando primero... ¿Sabes? Estos locales donde de repente hay una inmobiliaria, porque es ahora lo que hay un montón, pero luego se convierte en una frutería, luego se convierte en una tienda de cigarrillos electrónicos, luego cierran y cuando abren es una agencia de unificación de préstamos, pues a mí esto me parece lo mismo. Voy a ir cambiando según la causa justa del momento o lo que me va a proporcionar dinero. Entonces yo no me los creo. Me parece muy bien la estrategia, yo no tengo esta habilidad para conseguir dinero, me vendría muy bien, pero me parece que eso que viven pegados a la subvención fácil y al oportunismo. Para mí es puro oportunismo. La misma pregunta que te he hecho antes, ¿esto tiene alguna solución? ¿Se puede desmantelar este sistema? ¿Hacia dónde vamos los españoles para que haya esa igualdad, equidad que decías? ¿O también solucionar cierto machismo que puede que culturalmente aún tengamos por generaciones anteriores y demás? Tras solucionar el machismo, obviamente que se acabará solucionando, porque ya te digo, es una cuestión yo creo que ya de madurez social, luchar, a ver, acabar con... Es que la pregunta me parece bastante amplia. A ver, si te refieres a acabar, por ejemplo, con la violencia machista, es que no creo que se pueda acabar porque sería como aspirar a violencia cero. Va a haber siempre violencia en algún grado. O sea, lo único que podemos hacer es aspirar a que sea lo menos posible o a que funcione el sistema judicial o este tipo de cosas. A mí es que estas ideas naives de que no muera ni una más o que no atraquen a nadie o que el paro cero me parece un poco como ser demasiado infantil. No creo que podamos aspirar a eso. Entonces me gustan más las metas un poco más realistas. Y es que ojalá pase lo menos posible, pero es que siempre va a ocurrir en algún momento. Porque es que yo no creo ya que sea una cuestión de vamos a matar mujeres. Creo que es que hay monstruos y nos los encontramos constantemente. O sea, unos tenemos la suerte de no hacerlo nunca y otros a veces se cruzan con esos monstruos y ocurren cosas horribles. Claro, pero quizás, perdona que te corte, hacer que se pudran en prisión desincentiva que eso suceda. Porque pasó con la chica esa que salió a correr. ¿Era de Jaén? Ahora no sé si me acuerdo. No creo que este señor... No sé si era de Jaén. O sea, ¿a qué caso te refieres? Fue terrible. O sea, que luego decían, bueno, la reinserción. Y digo, bueno, a ver, ¿en qué quedamos? O todos los hombres son violadores o reinsertamos a los que realmente son violadores. Porque es que no... Una contradicción. En ningún momento pensó, ostras, no voy a hacerle nada que me voy a pudrir en la cárcel. Es que no creo que esto funcione así. ¿Sabes? Yo creo que a este señor se le cruzaron los cables. Creo que es un monstruo. Y con que se le ocurrió es una desgracia. Pero no creo que el que es capaz de hacer eso le vaya a importar que se vaya a tirar 20 años, 40 o toda la vida. Yo sigo pensando que el ir a prisión es un castigo pero que no creo que se deba de ser revanchista. No creo que tenga que ser el que se pudra en la cárcel o dejádmelo a mí. El típico dejádmelo a mí que ya me apañaré yo. Porque ya le daré lo que se merece. No estoy para nada de acuerdo con estas situaciones del ojo por ojo y diente por diente. Creo en la justicia. Creo que tiene que haber una pena hasta que sea correspondiente al daño causado. Pero no creo en estas cosas de las revanchas y de las venganzas. Entonces reformulo la pregunta. ¿Cuál puede ser la solución hacia este feminismo trasnochado? Este feminismo que te sermonea constantemente y que te juzga. Porque personalmente creo que está creando mucha tensión este tema. Que no es el único tema candente en la sociedad pero es uno de los más fuertes. Yo creo que la solución para este feminismo es que llegue ya a la siguiente causa justa. Porque son los mismos siempre. Es el mismo sector, es el mismo perfil de persona. Entonces necesita otra causa justa. Es como cuando al perro le lanzas una pelota. Tienes que despistarlo con otra cosa para que suelte el cojín. No creo que... Que si me hubieses preguntado, por ejemplo, cómo solucionamos tal cosa, te habría dicho educación. ¿Cómo solucionamos no sé qué? Pues información. ¿Cómo solucionamos? Pero esto me parece que va tanto a lo emocional y lo han demostrado constantemente. Cuando les das datos, te dicen que los datos son fríos. Cuando les das una fuente o les dices que mira lo que ha ocurrido, no, siguen en lo emocional. Es como algo habrá eso. Bueno, quizás no. Ahora, por ejemplo, con lo de Kevin... ¿Cómo se llama Kevin Spacey? Kevin Spacey, sí, sí, el actor. Bueno, pues leía un debate en redes y las respuestas eran... Bueno, pues otros... En este caso no, pero a saber en otros. O bueno, pues a lo mejor él no, pero otros sí. Entonces les da igual. Es tan lo emocional que no puedes aspirar a que la educación o la información lo solucione porque lo rechazan. Entonces, ya te digo que yo no les presupongo mala fe. Estoy convencida de que ellos están convencidos de que esto está así y que la única manera de hacerlo es de estar para mí tan belicosa y tan poco eficiente y tan poco basada en datos. Pero estoy segura de que no media mala fe. Entonces, por eso creo que la única manera es de que les tiremos una zapatilla hacia otro lado y que vayan, no sé, a salvar ballenas, a los toros... No sé exactamente cuál puede ser la siguiente causa justa, pero tenemos que buscarla ya. Bueno, yo personalmente, si me permites, yo creo que lo mejor que pudiera pasar a la sociedad es que cada uno fuera a la suya y que cada uno se organizara con los grupos que quisiera y demás, porque si no, no sé, aflora ese sentimiento tribal, interno y nos deshumanizamos todos un poco. Yo es que también entiendo un poco al individualismo, pero siempre con una perspectiva de que se vive en sociedad y de que al final se tiene que organizar como teniendo en cuenta el bien común. No se puede legislar en lo individual y no se puede uno mover pensando solo en sus propios intereses. Pero sí creo que tu pensamiento, tu ideología, tu manera de afrontar las cosas o de tanto de informarte, un poco como la responsabilidad de pensamiento, sí que es individual, pero siempre teniendo en cuenta que al final vivimos en sociedad y somos seres civilizados, no podemos ir por ahí poniendo por delante siempre el individualismo. Bueno, esto ya nos daría para otro debate, Rebeca, que te emplazo, si quieres lo hacemos en privado. Más o menos para ir terminando, me dijiste que tú viviste en República Dominicana, ¿verdad? No sé, si quieres puedes contarnos un poco de esta andadura y lo podríamos enlazar con el tema que estamos hablando del machismo y demás, porque si aquí nos quejamos de machismo, me da la sensación de que ahí se vive de otra manera, ¿no? Tu perspectiva como mujer me interesa. Claro, es que allí sí que es una sociedad machista en la que realmente por ser mujer ya el trato es otro. Además yo trabajaba en una profesión que era allí eminentemente masculina en aquel momento. Y además era blanca y además era jovencita y además es un lugar que es clasista, que es clasista. Entonces, claro, a mí me hace gracia cuando aquí se quejan de machismo, porque me parece que en España no nos podemos quejar. No es realmente ni peligroso ser mujer, ni en realidad sufrimos un machismo que nos paralice, ni nada por el estilo. Tenemos un montón de oportunidades, las mismas que los hombres. Tenemos unas limitaciones que creo que no van tanto en el sexo, sino en cómo mujeres las afrontamos y nos enfrentamos a ellas, pero que no dejan de ser, al final, decisiones personales que cada una pone por delante lo que más valora. Entonces, claro, a mí me da mucha risa cuando hay en el mundo realmente tantos problemas que sí que son por ser mujer. Así me parece que para nada. Cambiamos última vez. Bueno, muy interesante el enfoque. Cambiamos última vez de tema y volvemos un poco al inicio. Volvemos a la prensa. Me gustaría hablar de libertad de expresión. En este caso es muy claro, es decir, tú has tenido en tu trabajo alguna vez, se te ha coartado la libertad de expresión. ¿Cómo ves este tema de la libertad de expresión en la prensa formal? Si quieres, luego ya hablaremos de YouTube y demás. Vale. Yo la verdad es que me considero bastante privilegiada, porque a mí no me han tocado ni una coma en ninguna de mis columnas. La única vez que pasó algo fue, me la retiraron entera, la única vez que me han echado para atrás algo, pero nunca me han dicho ni qué tengo que opinar, ni sobre qué tema, ni de qué manera me tengo que posicionar. Entonces yo me siento muy libre para hablar. Es muy curioso porque todo el mundo, porque, bueno, yo trabajo en un periódico que es conservador, colaboro con La Razón, entonces todo el mundo piensa que es ahí donde vas a encontrar. He llegado a leer a veces, cuando leen la columna, es como, es la razón, no necesito leerla para saber que es todo una mierda. Un clásico. Muy bien, genial. Entonces, vale, pues me parece bien. Yo no he tenido nunca, ya te digo, no me dicen ni de qué tengo que opinar, ni de qué manera posicionarme, ni nada por el estilo. Entonces, me siento más condicionada a lo mejor, y tampoco, porque yo ya te digo que voy muy a calzón quitado y que me he tomado lo de no autocensurarme casi como mi bandera y como mi lista personal. Entonces, sí que en Facebook me cierra del perfil cada dos por tres, por dos, ya te pongo, y me da igual. Y algún día lo cerrarán del todo y tendré que abrir otro, y no me importará. Pero yo en el periódico no he tenido ninguna indicación, ningún problema, quitando, ya te digo, una columna y fue la más naif y la más laif que he escrito en toda mi vida. ¿Quieres que hablemos brevemente de esta columna? ¿Quieres te cuento? Fue sobre cuando pasó todo lo del tobogán de Estepona, que todo el mundo hizo mucha broma, hubo mucho meme y salió en todas partes. Es que no sé qué es. Pero pues en Estepona inauguraron lo que llamaban un tobogán urbano. que era que habían decidido unir dos calles, que había un desnivel, poniendo un tobogán. Entonces el tobogán tenía tal inclinación que el día que lo inauguraron la gente salía volando cuando llegaban al final. Hubo una imagen muy graciosa en la que salía una señora con la falda por aquí, bueno, sujetando el bolso, salió en vuelo rasante y cayó en el suelo. Por favor. Todo el mundo había hablado ya de eso y yo lo saqué en la columna del domingo, pero haciendo broma, o sea, hablando de... O sea, fue totalmente una columna coñera sobre algo tan junto como un tobogán. Y esa es la única columna que retiraron. Es curioso, ¿no? Porque tú antes me has dicho que moralmente o socialmente eres de izquierdas, pero encuentras un espacio de libertad de expresión en un periódico conservador. ¿Qué crees que nos dice esto? Ostras, pues yo creo primero que desmonta un poco el mito de que es la derecha la que censura. Yo creo que ahora mismo es la izquierda la que es un poco más puritana en estos aspectos. Es la que de repente a un juez por hacer un poemita en una revista que no había leído nadie le hacen pagar un montón de pasta y se lo hacen reciclutar. Es la izquierda la que, o sea, todo el tiempo, últimamente, las noticias que veo sobre este tipo de cosas es de la izquierda. No se pueden decir según qué palabras hay que utilizar en usted mismo, que me parece una chorrada enorme. Tener cuidado con cómo termina hoy. Yo creo que la izquierda, no sé exactamente qué. Estoy pensando en eso y estoy intentando formular mis propias teorías. Pero me parece que a fuerza de querer ir tan, 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 tan a la izquierda se ha dado la vuelta y le está dando un beso en el culo a la derecha. Bueno, más que la derecha quizás el fascismo o totalitarismo. Pues la derecha a veces es un conservadurismo que poco tiene que ver con el fascismo. No sé si me explico. Claro, pero es muy gracioso que enseguida te expulsen a ti como fascista, como totalitarista, como tal, cuando sus actitudes no son mucho más. En realidad es que va por un lado su discurso y por el otro su forma de actuar. No tiene ningún sentido. Es mucho más mojigata. No sé, no sé. También te digo que no estoy hablando de toda la izquierda. Me pasa como con el feminismo. Que necesito poner tiritas antes de los rasguinos. No hablo de toda la izquierda. Hablo de una facción de la izquierda. Igual que no hablo de todo el feminismo como que hablo de una facción del feminismo. Lo que pasa es que es muy ruidosa. Esa parte es muy ruidosa. Tengo amigos, por ejemplo, lo comentábamos hace poco un amigullo. Yo tengo amigos que son manifiestamente de izquierdas, que vienen de una tradición muy militante, que han estado defendiendo a colectivos y a movimientos de manera muy significativa y que ahora de pronto les están diciendo todo el tiempo fascista o, claro, tú ni derecha ni izquierda solo porque son críticos con una parte de esa izquierda. O sea, se pide una... Se te pide ser peligroso y que no pienses. Ahora mismo ser de izquierdas es casi como ser del Barça o ser del Madrid. No puedes decir si el otro ha jugado bien o que merecía ganar. Porque se te señala. Entonces, eso lo que está haciendo, yo creo que lo que está consiguiendo es el efecto contrario. Es que nos están empujando a tantos. A fuerza de llamarnos fascistas, nos están empujando tan fuera, nos sentimos tan poco representados, que es que al final van a ser tres los de la verdadera izquierda y todo el resto. Entre esa izquierda y la derecha va a haber un páramo en el que vamos a estar todos los despistados a los que se dedican los demás a poderlos despistar. Si me permites la reflexión, Rebeca, yo creo que en realidad esta gente de izquierdas tan ruidosa son niños aburguesados que tienen más tiempo libre que otra cosa. No sé si esta reflexión va a ofender a alguien. No sé qué opinas. Yo llevo pensando un tiempo, lo que pasa es que todavía no he encontrado la manera o me faltan datos, pero me da la sensación de que hay toda una generación a la que han educado bajo estos preceptos de todos sois especiales, si quieres puedes, si puedes soñarlo, puedes lograrlo, te lo mereces todo, que ha llegado a una relativa madurez pensando que le debemos algo. Ellos tendrían que estar triunfando, todos deberían de estar saboreando las mieles del éxito y entonces cuando no te han dado las herramientas para manejar la frustración, cuando no te han dicho que si quieres puedes, pero que a veces no, pues te encuentras con que necesitas buscarte un enemigo y ese enemigo te vale caer a su cualquier cosa y si ahora es el machismo, pues es el machismo y si mañana son, no sé, los bichos golas, pues serán los bichos golas y todos a muerte a matar bichos golas. Mira, te voy a hacer una pregunta que hace mucho que no hacía en este canal. Imagínate que soy un social justice warrior que dicen, un activista de izquierdas de esto que estamos hablando, un poco el arquetipo, tampoco nos vamos a señalar a nadie con el dedo, y estoy dispuesto a escucharte un minuto y esto es lo que dicen, cambia mi mente. Entonces la pregunta es, cambia mi mente en un minuto, a ver qué tal te sale. Pues a ver, yo lo que te diría primero es que de verdad que te relaces, que si puedes, se lo puedes pasar bien, no hace falta que sufras tanto, no hace falta que nos salves a todos porque los demás también podemos hacerlo y podemos defenderlo. No, o sea, párate un segundo a pensar y deja de asumir que el de enfrente tú no quieres fastidiarte porque a lo mejor el de enfrente simplemente ha sacado sus propias construcciones sin que medie mala fe, insisto, lo de la mala fe, o sea, las mismas razones tiene uno para pensar una cosa como el otro para pensar la contraria ante el mismo hecho y no es necesario que sea solo por maldad. Entonces, desde el momento en que te des cuenta de que el otro puede haber llegado a estas conclusiones y que puedes perfectamente razonar, hablar con él, intercambiar opiniones, y no es necesario ni que te enfades ni que pretendas ganar en la guerra, no es una guerra, a veces es muy enriquecedor, conocer la postura del otro aunque no cambies la silla. Bueno, es que yo recuerdo que antes podías sentarte con un colega con una cerveza, pensar lo contrario y hablar durante horas sin ningún problema y luego os iba y al día siguiente volvíais a quedar y ahora parece que no, no se puede pensar diferente, es increíble. Ay Dios, bendita nostalgia. ¿Cómo, cómo? Recuerdo cuándo. Nos hacemos viejunos, no, pero es cierto, los felices años 90, ¿no? Bueno, la penúltima pregunta en este caso es personal, siempre termino las entrevistas igual que es en tu persona. ¿Qué estás cociendo? ¿Qué vamos a ver de ti en el futuro? ¿Nuevos artículos? ¿Algún libro? ¿Algún proyecto? Mira, ahora estoy muy, muy ilusionada con la viñeta que hago con mi amigo Sae Tanaka. O sea, hacemos unas viñetas en las que, aunque el personaje se parece más a mí porque es una chica que va con un pulpo en la cabeza que es un pepito grillo cabroncete, en realidad lo que reflejamos es lo que vivimos los dos, pues cuando ya no eres tan joven pero sigues viviendo como si fueras un adolescente solo que con tarjeta de crédito y apartamentos, cuando tienes que trabajar pero no tienes la típica nómina final de mes como tenían nuestros padres y entonces hacemos mucha coña en una viñetita muy libre y mía nuestra bola sobre nosotros, sobre la actualidad y sobre nuestra forma de vivir y eso me ilusiona mucho, me lo paso muy bien y nos está quedando yo creo que bastante igual. Y pues no sé, supongo que seguir escribiendo mientras me dejen y cuando decidan que ya no mola pues me inventaré otra cosa si es que no tengo ningún problema porque como todo me va bien quiero decir que me lo paso bien ahora con esto y en el momento en que esto no me divierta pues otra cosa o en el momento en que ya no funcione o que yo no funcione y me digan que hasta aquí hemos llegado pues me inventaré otra si al final salimos adelante. Bueno pues me gusta mucho esa actitud positiva y creativa y me enlaza con la última pregunta que sepe la misma que es que nos des algún consejo para una persona con un perfil similar al tuyo un periodista alguien así creativo libre que no se muerde la lengua ¿qué consejo pudieras dar para aplanar el camino a esta persona que le pudiera resonar tu perfil y tu manera de ser? Yo sí no soy muy de dar consejos porque creo que lo que le sirve a uno no tiene por qué funcionarle a otro entonces no me molan mucho los consejos lo que sí que creo que es importante ahora pero porque es algo que a mí me preocupa es pelearnos por poder seguir siendo libres tanto de pensamiento como de como de palabra me parece que es ahora cuando tenemos que que no relajarnos porque es que si no se empieza no pudiendo decir teta y culo en una red social y poco a poco ese límite se va moviendo y a la que nos vayamos a dar cuenta habremos perdido un derecho muy importante entonces yo creo que es ahora y nosotros los que tenemos que pelearnos por eso entonces es lo único pero más que un consejo es una petición es un por favor por favor es más serio de lo que parece es más serio de lo que parece efectivamente la libertad de expresión como dice escotado o la libertad en general no se mide no se puede pesar pero cuando uno no la tiene la verdad que se nota es verdad y hemos tenido ya algunos avisos o sea que no se puede decir que no nos están avisando así que deberíamos de tomarnos bueno Rebeca pues me gusta mucho que hayas finalizado la entrevista así con un alegato a favor de la libertad y de la conciencia de lo que se nos viene y de lo que tenemos que hacer y vamos ya tres cuartos de hora hablando la verdad que se me ha pasado rápido antes de que cierre y le diga a la peña que se suscribe no sé qué no sé si quieres añadir algo no creo que no también he quedado muy a gusto bueno pues si te has quedado muy a gusto pues yo también que alegro bueno Rebeca Argudo pues gracias por todo pondremos tus links en la descripción para que la gente pues pueda mirar qué es lo que escribes que lo recomiendo que pueda leerlo y enfadarse que pueda leerlo y enfadarse bueno enfadárselo cada uno ya como se lo tome ya forma parte de su personalidad pues muchas gracias otra vez por tu tiempo y tu disponibilidad te seguiremos la pista y a vosotros que habéis estado mirando esta entrevista o escuchándolo que también recordad que tengo el canal subido en iVoox pues nada espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos muy pronto gracias Rebeca otra vez por tu disponibilidad y por tu conocimiento chao gracias a ti saludo gracias